Cuando no tenía nada de cien, cuando todo era ausencia esperé, cuando tuve frío temblé, cuando tuve coraje llamé. Cuando llegó carta la abrí, cuando escuché a Pris bailé, cuando el ojo brilló entendí, cuando me crecieron alas volé. Cuando me llamó allá fui, cuando me di cuenta estaba ahí, cuando te encontré me perdí, en cuanto te vi me enamoré. Amara Zaya Zoe, Zaya, Zaya, Ahinga Dohana. Amara Zaya Zoe. Zaya, Zaya, Ahinga Dohana. Cuando llegó carta la abrí, cuando oí a Salkeita bailé, cuando el ojo brilló entendí, cuando me crecieron alas volé. Cuando me llamó allá fui, cuando me di cuenta estaba ahí, cuando te encontré me perdí, en cuanto te vi me enamoré. Amara Zaya Zoe, Zaya, Zaya, Ahinga Dohana. Amara Zaya Zoe, Zaya, Zaya, Ahinga Dohana. Amara Zaya Zoe, Zaya, Ola. Amara Zaya, 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 Zaya. Amara zaya zoe, zaya, zaya, ahí gadoana Amara zaya zoe, zaya, zaya, ahí gadoana Amara zaya zoe, zaya, zaya, ahí gadoana Amara zaya zoe, zaya, zaya